Una generación dispuesta al cambio. De los 49 millones de habitantes colombianos, el 12% son jóvenes entre 18 y 24 años. Muchos de ellos tienen la oportunidad de sufragar por primera vez. Bueno, yo creo que es importante que los jóvenes se tomen el tiempo para votar, porque creo que esta generación ha tenido más oportunidades en cuanto a educación y eso abre las puertas a que las mentalidades cambien, a que se tomen en serio ese derecho y ese deber que tienen como ciudadanos al voto. El futuro del proceso de paz es uno de los mayores temas que preocupa a las nuevas generaciones ante unas elecciones polarizadas entre la derecha de Iván Duque, el más crítico del proceso, y la izquierda de Gustavo Petro, que busca implementar los acuerdos de La Habana. Yo espero que se mantenga el proceso de paz, o sea, que todo lo que se avanzó, lo que se demoró negociándose tanto tiempo en La Habana, que se mantenga. O sea, ya venir a cambiar las reglas de juego en este momento sería como dar un paso hacia atrás. Yo no viví la guerra, o sea, yo no estuve en los pies de la guerra. Si las personas que estuvieron en la guerra votaron por el sí, apoyaron el proceso de paz, porque nosotros que no vivimos la guerra no podemos apoyar ese proceso que ellos quieren. Sin embargo, hay quienes no se sienten identificados con las propuestas de ninguno de los dos candidatos, por lo que el voto en blanco es su elección. Pues en esta ocasión votaría en blanco, porque ninguno de los dos candidatos me llama la atención. Pienso que el motivo de votar en blanco, pues sí, no favorece mucho que ayuda a un candidato más que a otro, pero es como la manera de uno expresarse y decir como no me gustan tus propuestas. Para luchar contra la abstención en jóvenes, el gobierno ha realizado campañas como la ruta de la abstención. Este domingo se conocerá si la campaña convenció a votar por uno de los dos candidatos, o expresar su descontento con un voto en blanco. ¡Gracias!